Ojos en mi espalda, no puedo mover Siento el acecho, quiero que escuches bien Ojos en mi espalda, mil mentiras más Estoy esperando el ruido, que me cruzará ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Y mi reino es mi humilde habitación Y mis libros cuentan mi ceguera Si estuvieras acá Si estuvieras acá Ojos en mi espalda Ojos en mi espalda Ojos en mi espalda Ojos en mi espalda ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¡Ojo en mi espalda!